Lo que fue el discurso del presidente Lacalle Pobre en el día de ayer ante la Asamblea General, ya está con nosotros para eso el senador del Partido Nacional, Gustavo Penaez. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Un gusto conversar con ustedes siempre. Bienvenido. Bueno, había mucha expectativa por lo que iba a ser este discurso, en particular por lo que iban a ser las medidas económicas, pero bueno, no solo eso, porque es el momento en el cual el presidente hace como su rendición de cuentas a propósito de lo que fue el año anterior. ¿Qué evaluación primaria hace? Yo creo que es una evaluación muy positiva, producto de que el presidente de la República demostró ayer, con cifras, con datos, que no todo está bien, pero que todo está mucho mejor de lo que estaba hace un tiempo atrás. Entonces, lo que se está mostrando en todas las áreas de la vida nacional es que el gobierno de coalición viene llevando adelante el cumplimiento de las promesas preelectorales y reconociendo que todavía faltan algunas avanzar, y demostrando que en diferentes áreas de la vida nacional se están logrando avances sustantivos, tanto en lo relacionado a la gestión del gobierno, logros en obra pública, regularización de asentamientos, reforma educativa, etc. En materia económica, un avance o un crecimiento importante de la economía del país, algunos logros vinculados a que hoy hay más gente trabajando de la que había hace un tiempo atrás, y en materia impositiva, el comienzo de un proceso de reducción de algunos impuestos que eran compromisos preelectorales realizarlo, y que ayer, a partir de cuando el Poder Ejecutivo manda el proyecto de ley al Parlamento, comenzará un proceso de reducción de dos impuestos muy importantes, que son el IRPF y el IAS, a ser disminuidos a tal punto de que más de 80.000 personas que son contribuyentes de dichos impuestos se van a ver beneficiados de alguna manera. Ahí está, esa es una precisión importante. Los anuncios de ayer implican discusión parlamentaria. Sí, por supuesto que sí. Y ya le aventuro algo, que van a ser votados por unanimidad. Lo paradójico de esto es que para los que les parece poco lo que ayer se anunció, yo le adelanto hoy que lo van a votar a favor. O sea, dice que el Frente Amplio se va a plegar porque no va a querer que queden el registro que no lo hayan votado. Pero no le quepa la menor duda. No hay necesariamente una contradicción, puede ser que lo estimen que es bueno, insuficiente. Bueno, por supuesto que sí. Ahora, yo fui legislador durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio y lo que se dedicaron a hacer fue a aumentar impuestos, no a disminuirlos. Entonces, se disminuye todo lo que a uno le encantaría. Bueno, a mí partamos de la base que me encantaría no pagar impuestos. Y me encantaría que me pagaran más sueldo y me encantaría una cantidad de cosas que lamentablemente no suceden. Ahora, es un principio de avance en el que se beneficia a través de deducciones impositivas, deducciones, beneficios fiscales y reducción de la presión tributaria sobre el alquiler de viviendas, sobre la compra de viviendas y en las micro, pequeñas y medianas emprendimientos, beneficios que creo que nadie puede dejar de reconocer que son positivos. Seguramente van a decir, no son todos los que querríamos que fueran, están en todo su derecho de decirlo. El senador Mario Vergara, que va a estar después en unos minutos, decía a priori que le parecían muy modestos los alivios. Bueno, está bien, son muy modestos. Cuando Vergara fue ministro, se produjo en el Uruguay uno de los ajustes fiscales más importantes que recuerda la historia reciente del país. Así que lo que hay que preguntarle es si él no preferiría, y cuando fue ministro no lo hizo, haber bajado impuestos y no haberlos aumentado. En términos en los cuales, por ejemplo, con el IRPF, cuando lo enviaron al Parlamento, anunciaron que era para recaudar más o menos unos 300 millones de dólares y terminaron recaudando más de 2.000. Y eso fue en el año 2007. En el año 2014 tuvieron que volver a hacer un ajuste porque no le dio la plata y anunciaron que iban a recaudar entre 150 y 200 millones de dólares y recaudaron más de 600 millones de dólares. Entonces, para quien tuvo la responsabilidad de conducir la economía del país y aumentó los impuestos, hoy siendo senador de la oposición, le adelanto y pregúnteselo. El senador Vergara va a votar ese proyecto de ley. Tengo una duda porque Manini planteó sobre el tema del impuesto a las jubilaciones, el IAS, que también tuvo algunos reparos. Dijo, se deberá establecer en la ley de seguridad social la previsión de su gradual desaparición atada al crecimiento del país. ¿Esto está previsto? No, eso no está previsto porque en realidad ese proceso no está vinculado a la reforma de la seguridad social. Seguramente lo que Manini podría proponer es en una rendición de cuentas, porque la reforma de la seguridad social tiene otro objetivo y no tiene un objetivo de carácter impositivo, tiene un objetivo de carácter de reestructuración del sistema. Pero seguramente que pueda ser así. Yo creo que lo más importante de esto, y ojalá que se sigan los próximos gobiernos, es lograr un pacto entre la ciudadanía y el gobierno. A la economía le va un poco mejor, vamos a tratar de aflojarle la cincha a la gente. A la economía le va peor y, bueno, lamentablemente ahí no se va a poder hacer. En este caso, a la economía le fue un poco mejor, se le va a lograr aflojar un poco la cincha. ¿Y eso no es muy procíclico? No, yo creo que por el contrario, es asumir un compromiso de carácter impositivo entre el Estado y la ciudadanía. Porque lo bueno de esto es... Pero lo que, perdón, digo procíclico porque el escenario sería la economía está creciendo, entonces nosotros le damos, le aflojamos la cincha a los trabajadores, eso incentiva el consumo, etc. Digamos, eso genera como ese espiral. Ahora, de la otra manera termina siendo peor. Cuando a la gente le está yendo peor, cuando a la economía le está yendo peor, el Estado entonces mantiene los impuestos o los aumenta y eso restringe más el consumo. Eso que usted dice es parcialmente cierto y yo creo que eso estaría vinculado mucho más a mejorar la calidad del gasto y como consecuencia de la mejora de la calidad del gasto poder llevar esas medidas que usted refiere. Y eso el gobierno también está. Por eso ha sido sistemática la reducción del déficit fiscal. Ahora, no nos olvidemos de algo para que también entender las circunstancias que estamos atravesando. Nadie está hablando de que el país esté tirando manteca al techo, ni mucho menos. Nosotros no podemos olvidar que el déficit fiscal de este país es de más o menos... Empezó siendo cuando asumimos nosotros el gobierno era de más de 5 puntos del Producto Bruto. Hoy está ubicado en más o menos 3. O sea, el Uruguay sigue gastando más de lo que recauda. Pero en última instancia no deja de ser una variable dinámica. Y estamos, a ver, reformando o haciendo una modificación de carácter estructural cuando la variable es coyuntural. No, porque una cosa es la variable vinculada a los salarios y otra cosa es una cuestión mucho más estructural que es que el Estado tendría que gastar menos. Tendría que gastar mejor, tendría que priorizar donde gastar mucho más de lo que prioriza y en la disminución de lo que el Estado necesita todos los meses para hacer funcionar al gobierno y al Estado en su más amplia concepción de la palabra, lo que implica eso es que usted disminuye eso porque optimiza los gastos y como consecuencia puede empezar un proceso también de reducción de la presión fiscal sobre la población. A ver, las tarifas públicas en el Uruguay, hoy nadie lo dice, crecieron muy por debajo de la inflación. Y eso es un logro que está vinculado no solamente a un tema coyuntural, está vinculado a un tema mucho más profundo, es que hoy las empresas públicas se administran mucho mejor de lo que se administraban unos años atrás. Y en realidad eso, el ajuste de las tarifas por debajo de la inflación no es tampoco un diferencial de este gobierno. En general lo hicieron los gobiernos también. Por supuesto que no, pero las tarifas aumentaron mucho menos que en otros gobiernos también. O sea, hoy las telecomunicaciones aumentaron un 2%. Entonces, yo no recuerdo ni la historia reciente del país que se hayan tenido ese tipo de políticas. Pero vayamos a lo central. ¿Estamos satisfechos? Estamos relativamente satisfechos porque el país le está yendo un poco mejor. ¿Tenemos una cantidad de asignaturas pendientes? No le quepa la menor duda a nadie. O sea, le reitero lo que dije hace un momento. Acá nadie está hablando de que el país está 0KM, que estamos tirando manteca al techo. No, 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 estamos hablando de que vamos en un proceso virtuoso en el que el gobierno viene cumpliendo parcialmente con sus metas, partiendo de una premisa que también no nos podemos olvidar. Hace dos años atrás estábamos todos en un grado de incertidumbre y con una explosión de la economía como consecuencia del COVID, que hoy parecería ser que es cosa de la prehistoria, pero pasó hace 24 meses atrás. Penales, la rebaja en el impuesto se opera en el IRPF. Es un impuesto que, y la rebaja está mediante el mecanismo que se articula, busca que beneficia a quienes están más abajo entre quienes pagan IRPF, es decir, los que ganan. Es así. Pero, aún así, los que pagan IRPF no son los más postergados del Uruguay. Para pagar IRPF hay que estar un poquito más arriba en la escala. Es verdad. Y hay una cantidad de gente que está más abajo. Por supuesto que sí. Y que no paga IRPF. Eso es cierto, pero lo que pasa... Entonces, ahí hay una crítica que es, ¿por qué no se buscó beneficiar a la gente que de verdad está más abajo que es la que no paga IRPF? Pero las personas que están más abajo, que no pagan IRPF, las medidas para beneficiarlas están mucho más vinculadas con que, por ejemplo, la economía funcione mejor, que haya menos inflación, que mejore su poder adquisitivo. Bueno, pero si se baja, por ejemplo, un punto de IVA, se beneficia a esas personas. Bueno, lo que pasa es que ese sería un proceso que seguramente, si se sigue consolidando esto, en un futuro no deberíamos descartar. Eso es verdad. Pero lo que se pretendía de esta manera es fundamentalmente a un sector de la clase media, que generalmente, que es la que principalmente hace los aportes, los jubilados, los trabajadores y las pequeñas y las medianas industrias de este país, que son las que dinamizan la economía, tuvieran un aliciente. Le reitero, es un muy buen aliciente, sí. Es un muchísimo mejor mensaje y lo que muestra y confirma es que vamos por el camino cierto. Pero hay una deuda, entonces, con los más postergados. Se sigue manteniendo la necesidad de atender, y por eso también hay políticas sociales para los sectores mucho más postergados, que también han sido mejoradas sustancialmente durante este periodo de gobierno. Y, por ejemplo, le voy a poner una que ya el Presidente nos mencionó, la rebaja de la tasa de interés en el pago de las cooperativas de vivienda está justamente vinculada a ese sector al que usted hace referencia. Se pasó de un 8%, creo que a un 2%. Entonces, es realmente una rebaja sustantiva. Entonces, uno no puede en economía pensar que una sola medida termina logrando el objetivo que uno busca. Es una serie de medidas que se pueden ir adoptando, porque en realidad los números relativamente van mejor, las que permiten darle un mensaje a la población que es, no nos olvidemos de ustedes, lo que pasaba en el pasado era, se recaudaba más y se gastaba más, y lo que ha quedado demostrado es que gastar más no es gastar mejor, muy por el contrario. ¿Es como dice Subía, que la rebaja promedio para quienes pagan el gas va a ser de 500 pesos? No me consta, creo que no, pero puede ser que sea, él sabe más de eso que yo. No, 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 yo creo que no, estaba arriba de los 2.000 y pico de pesos que van a lograr ser rebajados, además de otra serie de medidas vinculadas a la vivienda, al alquiler, etcétera, etcétera. ¿Era un momento el discurso, como se cuestiona desde el Frente Amplio, y seguramente lo diga Vergara cuando venga aquí, hablar de algunos de los debes o los errores del gobierno, ¿era un momento para hacer autocrítica? El presidente, usted me imagino que estará refiriendo fundamentalmente a los temas Marcet, Azteciano, etcétera, etcétera, para ser directos. El presidente colateralmente los mencionó, dijo que había sido un año muy difícil, un año para él y para el gobierno en algunas cosas, y reconoció ese tipo de cosas. Pero además el presidente lo ha venido reconociendo públicamente, permanentemente. Ayer refería a los temas centrales de gobierno, era informar sobre el Estado de la Nación, a eso refiere la Constitución, obliga al Poder Ejecutivo a enviar el mensaje a consideración de la Asamblea General. Pero más allá de describir que fue un año con dificultades, ¿no debió haber detallado o dado... Yo creo que no, porque el presidente entiende que esos temas no afectaron la gestión de gobierno. Podrían haber afectado otras cosas, pero no la gestión de gobierno. El batir récord en obra pública, los programas de asentamientos con más de 468 millones de dólares para su regularización, mejoran la calidad de los medicamentos, la regularización de la reforma educativa, etcétera, etcétera, no tienen una vinculación central con esto. Creo que lo que ayer el presidente quiso testimoniar es que el país sigue funcionando a pesar de algunas dificultades conjunturales que lamentablemente se han vivido. Bueno, renunció la subsecretaria en el Ministerio de Relaciones Exteriores, eso afecta al gobierno. Sí, por supuesto, y renunció el Ministro de Ambiente, el Ministerio de Ambiente. No, bueno, pero uno es por el caso astesiano. Pero esos son temas conjunturales, no son temas centrales. Y entendió el presidente que no debía estar en el mensaje y es muy respetable. Quizás si usted hubiera sido presidente los hubiera mencionado. Eso depende de cada uno de nosotros. Otra cosa que estuvo fuera y que también fue cuestionado por la oposición fue hablar un poco más sobre las cifras de pobreza, porque el presidente cuando termina el discurso y cuando dice estamos conformes, no, y ahí menciona el tema de la pobreza, los asentamientos, pero no hizo énfasis en los números, en el aumento en algunos sectores, Sí, a ver, yo creo que lo que hizo el presidente permanentemente es reconocer, como usted bien dice, ¿estamos conformes? No. Habló mucho del porcentaje importante de compatriotas todavía excluidos. Mencionó medidas puntuales y que fueron directamente dirigidas a atender a esos sectores. ¿Se ha logrado solucionar el tema? No, no se ha logrado. Pero hoy hay mucha más gente trabajando, hay mucho menos desempleo, hay una reactivación paulatina de economía. Le reitero, en un contexto muy complejo, no nos podemos olvidar que el mundo está en guerra, que la región está en una situación muy complicada. Entonces, en ese marco que el presidente haya dado el mensaje que ayer le dio a la ciudadanía, era el de no estamos conformes, pero está todo bastante mejor de cuando agarramos el gobierno. Bueno, asuntos que quedan pendientes por delante. Muchos los señalaba el propio presidente. Algunos proyectos de infraestructura que hay que poner el pie en el acelerador para que se llegue en este periodo. La transformación educativa. Se juega una parada importante ahora con el inicio de las clases y con el comienzo de la aplicación concreta de la transformación. Seguridad social, que ya pasó por el Senado, se está discutiendo en diputados, pero parece o hay señales de que se puede complicar, concretamente con esta propuesta del cabildo abierto, la explicó el diputado Perrone, de postergar la discusión para después de la rendición de cuentas, porque ahora había que poner el foco en la rendición de cuentas. ¿Cómo se maneja eso? Entiendo que no está en su cámara, pero bueno, implica mucha... Estoy arriba de eso casi que diariamente. A ver, yo creo que se van a poder ir dando las discusiones y hoy hay una reunión en pocos momentos más sensuares en la que se va a hablar de economía entre el equipo económico y la bancada de la coalición de legisladores. Se va a poder dar esa discusión en paralelo. O sea, la reforma de la seguridad social, creo que va terminando su discusión en la comisión y van ingresando en el proceso de toma de decisiones y se va a empezar a discutir en poco tiempo más la rendición de cuentas. Yo no pondría como condición una cosa con la otra. Creo que se pueden dar en cuestiones paralelas. El término es que... O el hecho es que ellos lo están poniendo como condición, no ustedes. Y en definitiva Cabildo tiene la llave para que salgan esos proyectos. Un gobierno de coalición implica una negociación permanente, una discusión permanente, un análisis permanente. Yo sigo siendo optimista de que vamos a poder aprobar una reforma a la seguridad social en el transcurso de los próximos meses. Ayer no pasaron 5 minutos de terminar el discurso del presidente. Estaban las críticas del Frente Amplio, que por un lado podían ser previsibles, pero también se podría decir del sector más a la derecha de la coalición, Manini Ríos, Subía, también empezaron criticando con dureza. A ver... ¿Qué reflexión le merece? La reflexión que me merece es la siguiente. Tienen todo el derecho de criticar y todo el derecho porque participan del gobierno y un gobierno de coalición es siempre estar negociando y llegando a acuerdos. Mientras que a la hora de tomar las decisiones, la mayoría de las manos de la Cámara de Diputados y la mayoría de las manos de la Cámara de Senadores se levanten aprobando lo que el gobierno entiende que hay que aprobar, la coalición está funcionando. Mientras tanto... Que tuitean lo que quieran. ¿Cómo? Mientras levantan la mano, que tuitean lo que quieran. Ah, exacto. El tuit es una descarga de carácter emocional. ¿Y cómo cree que toman esas declaraciones desde Cabildo Abierto? El otro día estuvimos conversando con el senador Guido Manini Ríos y parecía bastante crítico del funcionamiento de la coalición, cómo se consideraba a Cabildo Abierto teniendo en cuenta la... No sé si utilizó esta palabra... Sí, responsabilidad que había manejado Cabildo Abierto a la hora de sí, efectivamente, acompañar los proyectos del gobierno. Pero no encontraba una reciprocidad en cuanto a que fueran atendidos sus propias asignaciones. A ver, es indiscutible que Cabildo Abierto es un integrante muy importante de la coalición y que se ha comportado más que satisfactoriamente con la misma, porque es su gobierno igual que el mío. O sea, cuando el senador Manini habla, es tan oficialista como yo. Podrá tener sus matices. Yo también los tengo. Me gustaría que muchas cosas funcionaran mejor, porque eso depende de cada uno. Ellos no se presentan así, no se presentan como integrantes de la coalición, pero no tan integrantes del gobierno. Integrantes del bloque, pero con un proyecto distinto. Perfecto. No, y criticó también el cierto verticalismo que existía encabezado por Luis Lacalle. Bueno, yo creo que la coalición funciona. Hay reuniones periódicas entre el presidente y los líderes de la coalición, muchas de ellas públicas, muchas de ellas no públicas. Nadie se entere, está perfecto que así suceda. ¿Podría funcionar mejor? Sin lugar a dudas que sí. Esa es la primera experiencia. Somos cinco partidos y ayer está la población viendo los resultados, que son positivos. ¿Tendría que consultar un poco más el presidente a los socios de la coalición para tomar decisiones? Yo creo que los consulta, porque además no nos podemos olvidar de otra cosa que a veces no está debidamente analizada o por lo menos correctamente analizada. Por ejemplo, el mensaje de la reforma de la seguridad social vino con la firma de todos los ministros. Y entre los ministros hay ministros de cabildo abierto. Entonces, hubo un acuerdo de los líderes. Hubo un acuerdo en el Senado. Estos no son compartimentos estancos. Son los mismos partidos que en diferentes escenarios tienen diferentes actuaciones. Que hay que mejorar ni que hablar, que hay que corregir ni que hablar, funciona y funciona muy bien. Entiendo, porque a mí me tocó ser también socio minoritario de una coalición, siempre es muy difícil, porque la realidad es que uno siente legítimamente que las cosas salen gracias a los votos de uno. Bueno, y eso también te puede llevar a la conclusión de que, bueno, che, a mí no me consideran tanto como yo el esfuerzo que hago para que esto salga. Eso pasa y es natural que así suceda. Ahora después podemos ir a eso, porque le tocó ser socio minoritario de una coalición que se terminó rompiendo. No, estoy hablando de otra que no se rompió. Estoy hablando de la del gobierno de Sanguinetti. Ah, bien. Bueno, pero en el gobierno de Valle sí se terminó. La coalición se terminó, vino el año 2002 y las manitos del Partido Nacional estuvieron para salvar el país. Sí, ahí en realidad, sí, a nivel parlamentario es verdad que funcionó. No me lo va a contar a mí que estoy ahí. No, no, por supuesto. No, no, no. Era parte del contexto. Está bien, está bien del relato. A propósito de esto, que en realidad vino con las firmas de cabildo abierto del proyecto de ley, de hecho Manini Ríos participó en el encuentro con el presidente, todos los líderes en definitiva respaldaron la iniciativa cuando ingresó al Parlamento. ¿Usted entiende que estaba supuesto que estas dificultades no iban a estar? Sí, no, no, no. Las dificultades están y es tan bien que estén, porque uno tiene que intentar permanentemente tratar de influir de tal manera de poder lograr que el 100% de sus ideas se vean plasmadas en el proyecto. Quienes hacen más años que estamos en política sabemos que la política es la transacción permanente en el gobierno. Lo fue durante el gobierno del frente, lo es durante el gobierno de coalición. Está bien, pero el realismo político indicaría que si esta discusión se pasa para después de la rendición de cuentas va a quedar muy cerca de la campaña electoral y ahí ya quizás no sea o no termine siendo tan conveniente juntar ambos temas. A mí no hay ningún dato hoy que me marque que esto va a quedar para después de la rendición de cuentas. Las declaraciones de Cabildo no son un dato... Bueno, usted mira el medio vaso vacío, yo miro el medio vaso lleno. ¿Puede resolverse hoy eso en la reunión con los... No, 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 hoy seguramente que vamos a recibir una información mucho más pormenorizada y un estado de puesta a punto de lo que funciona la economía. A ver, los ministros están permanentemente en reuniones con los legisladores. Ahora, que el funcionamiento es el que a uno le encantaría, no, pero pasa siempre. Yo me acuerdo de mis colegas del Frente Amplio que me decían lo mismo cuando yo era oposición y ellos gobiernos. Bueno, no nos escuchan, el Poder Ejecutivo es el que toma las medidas, nosotros nos enteramos a veces por los diarios. ¿Tendría que ser de otra manera? Tendría, pero la realidad marca que es así. Vuelvo para atrás al tema de la calidad del gasto, porque en el fondo está detrás de tanta cosa, tanta gente que está postergada y que no puede ser ayudada, depende de eso también. Absolutamente. Y ayer entrevistamos acá un edil del Partido Colorado, no del Frente Amplio, sino integrante de la coalición de gobierno en Artigas, planteando una situación que es una intendencia del Partido Nacional, en la cual hay una enorme cantidad de denuncias de nepotismo, de familiares que están en la intendencia, y un caso que rompe los ojos de la pareja del secretario general o el director general de la intendencia, que a su vez es primo del intendente, que tiene un récord mundial de cobro de horas extra, que aparte del orgullo que Uruguay podría participar para salir en el libro Guinness, rompe los ojos de que hay cosas que no están bien y que hay que mejorar la calidad del gasto y evitar ese tipo, no sé si de delito, porque lo van a hacer una denuncia penal, pero por lo menos de injusticias. ¿Cómo se ve desde el Partido Nacional? Porque es una intendencia del Partido Nacional. Sé que las intendencias tienen una autonomía que no es tan fácil como incidir en un ministerio, pero aún así es un hombre del partido. Es muy difícil desde Montevideo atender y entender las realidades de esos departamentos y las circunstancias. Muy difícil de entender, seguro. Seguramente, y sí, bueno, sí. Eso me suena a cuando se discutía la dictadura o no en Venezuela, ¿no? Que es muy difícil entender cómo miran la democracia en el Caribe. Bueno, con consecuencias... Bueno, me alegra mucho eso, espero que eso se lo diga a mi colega del Frente cuando viene, que ellos siguen defendiendo que Venezuela es una democracia. A ver, a ver, a mí me gusta, no me gusta. A mí a Gustavo Pena le gusta, no, preferiría que no pasara. Y espero que ya... No, lo de Venezuela no hay que hablar, que es una dictadura. Y no me gustaría que pasara tampoco. Lo de Artigas, a mí personalmente, creo que no está bueno. ¿Pero el partido va a hacer algo? Sí, está haciendo. Ya el intendente vino a la Comisión de Asuntos Políticos, del directorio... Y vino y se fue y no pasa nada. Bueno, veremos. Vino sin los papeles, ¿no? El presidente de la República dijo vamos a esperar las actuaciones. ¿No es raro que venga desde Artigas a explicar la situación y vino sin los papeles y vuelva a buscarlo? Yo no estuve en la reunión, ni sé que fue así. Espero que haya soluciones al tema en corto plazo. Yo me acuerdo en una entrevista que le hice previa en la campaña a la calle Pou en su casa en La Paloma, él me habló de este tema y yo le planteé el tema justamente de las intendencias en aquel momento la que estaba sobre la mesa, creo que era la de Cerro Largo, en fin, había una cantidad de designaciones de directores y entonces le planteé el tema, bueno, ¿cómo van a hacer? Porque la autonomía les permite. Y me dijo, bueno, no, no, el peso político va a estar, se va a impedir. Bueno, sigue pasando. Sigue pasando. Esperemos en menor medida, pero son cosas que hay que corregir. Otra cosa no le puedo decir más que eso. Ahora, se mezclan dos temas, ¿no? Porque está la discusión sobre el nepotismo, está la discusión sobre el récord de horas. Son temas distintos. Sí. Porque el nepotismo puede ser un poco más discutible. Ya en el gobierno anterior había habido señalamientos de parte de la JUTEP respecto a, no solo a la Intendencia de Artigas, pero la Intendencia de Artigas quedaba comprendida. Hubo informes periodísticos con árboles genealógicos y organigramas de la Intendencia, donde se marcaban justamente la cantidad de gente vinculada al Intendente de Artigas que trabajaba en la Intendencia. ¿No hay allí una omisión del Partido Nacional de atender ese asunto? No, no creo que haya una omisión del Partido Nacional, entre otras cosas, porque el Partido Nacional hizo lo que tenía que hacer. En este caso llamó al Intendente, viene a dar explicaciones y se está analizando la situación. Lo que le tengo que decir también, que es muy difícil a veces de explicar, es que muchas veces las estructuras políticas funcionan a raíz también de proyectos de carácter en los que participa la familia. No es el único caso el de Artigas, en Salto acaba de suceder un igual y es otro partido político. Yo no digo que esté bien, pero digo que hay realidades que hay que atender y entender que muchas veces pueden ser cuestionables o fácilmente ridiculizables, pero que no responden a la realidad. Si su hermano trabaja, milita, trabajó con usted, es persona de su confianza, hizo toda la carrera política con usted y mañana su hermano trabaja con usted, a mí no me parece mal. Habría que ser contemplativo entonces con el Intendente Salto, Andrés Lima, por haberle dado un trabajo fuente a su compañero. No sé si contemplativo, le debo de confesar porque no conozco el caso. Pero creo que una cosa es eso, otra cosa es las cobro excesivos de horas extras. Son dos cosas distintas, porque una responde a una realidad política que también hay que entender, que es difícil de explicar, que es fácilmente ridiculizable, que es lo peor de todo esto, pero que es entendible, que es, si usted trabajó toda su vida, sus personas de confianza están vinculadas familiarmente a usted y usted quiere trabajar con ellas, todavía no hay una norma que le pida. Para eso están los cargos de confianza. Claro, que para eso... Sí, sí, sí. Pero en todo caso no sería una solución, se me ocurre, posible, que el Intendente pueda tener dos, tres cargos de confianza y el resto... Está bien. ¿Entra por concurso? Puede ser. Bueno, sí, esa es una vieja aspiración que se manifiesta desde hace muchísimo tiempo que todos los ingresos sean por concurso. Hemos avanzado mucho sobre eso. En las intendencias es... Todavía las intendencias no... Porque están todas estas lógicas de por medio. Porque, claro, y porque además hay una realidad de carácter departamental que hay que entender y atender y que está vinculada con el empleo. Entonces, si usted, en el desarrollo que tiene un departamento, los grandes focos dinamizadores de la economía son la intendencia, el Estado, las Fuerzas Armadas y la policía, y salir de esa lógica de la que habría que salir no es tan sencillo. Claro, pero lo que está diciendo implícitamente es el trabajo o el trabajo público es muy importante en el interior del país porque son los principales dinamizadores de empleo. Esa es una realidad que todos los que conocen en el interior la tienen clara. Ahora, justamente, más todavía hay que tener cuidado en que no sean un botín electoral y hasta una herramienta para generar militancia. Porque eso después vuelve hasta muy difícil cómo disputar políticamente desde la oposición. Bueno, mire, la verdad que eso no es un dogma que se cumpla siempre porque casi todos los departamentos han habido cambios de administraciones o han ganado otros sectores o otros partidos. Y en otros no. Ahora, en esos departamentos donde las administraciones se suceden durante muchísimo tiempo, están vinculadas mucho más a la gestión que a ese tipo de prácticas que podríamos decir que no están buenas. Es un elemento que juega. Bueno, pero no es el determinante porque tampoco el 100% de la población está vinculada a los gobiernos departamentales ni al Estado. Hay también otra... Y si no, si no, no se justificaría, por ejemplo, que en una elección, en las elecciones nacionales, un departamento gana un partido y en las elecciones departamentales gana otro. Bueno, pero igual naturalizar esa práctica de cierta manera nos aleja... Nadie las está naturalizando, son producto de la realidad. Le voy a poner un ejemplo. Si usted va a la reestructura de las Fuerzas Armadas, lo que usted conoce bastante, y va a un departamento del interior donde usted llega a la conclusión que una unidad militar no se justifica y decide cerrarla, le puedo asegurar que a los 20 minutos está llamando el diputado del departamento de cualquier partido porque eso implica que haya 200 personas que se queden sin empleo. Y en una economía departamental que eso suceda, es un problema para el departamento. Entonces, muchas veces hay que entender estas lógicas desde lo departamental. ¿Que habría que cambiarlas? No me cabe la menor duda. Y hay que avanzar, porque si no seguimos siempre criticando la calidad del gasto. Por supuesto, y bueno, pero lo que pasa es que ahí tenemos... Y bueno, pero ahí hay una realidad que es la siguiente y que es una de las realidades que tenemos que enfrentar. El 80% del presupuesto nacional está vinculado a gastos personales. O sea, usted tiene un margen de reestructura muy pequeño, porque además ningún gobierno va a tomar la decisión, imagínese lo que sucedería, de prescindir de funcionarios públicos. Entonces, en algunos gobiernos aumenta la plantilla excesivamente, como ha pasado en el pasado, en otros gobiernos no, como en este, pero realmente es una ecuación de la que no es sencillo salir. Volviendo al discurso de los anuncios de la calle y considerando que falta muy poco tiempo para empezar la campaña electoral, ¿cuánto pesa electoralmente que el presidente haya querido bajar los impuestos? ¿Haya? Haya propuesto bajar los impuestos. Bueno, es parte de la lógica de esto. Yo le debo de reconocer, un gobierno lo que siempre... El presidente Kennedy decía que un político tenía dos grandes misiones, ser electo y ser reelecto. Entonces, todo objetivo de un gobierno es perpetuarse y ganar las elecciones democráticamente. Estoy hablando de eso, ¿no? Y está bien que así suceda, que estas medidas se estén dando en estas circunstancias, no están tan asociadas a la cercanía de las elecciones, a que la economía estuvo funcionando un poco mejor y eso permitió este afloje de 180 millones de dólares. Una duda ya para cerrar, ¿a partir de cuánto entran a regir esta disminución? Una vez que se apruebe la ley correspondiente que el Poder Ejecutivo anunció que va a llegar en las próximas semanas. O sea que empezaría a regir en... Una vez sancionada y promulgada y reglamentada, empieza a regir. Me queda una... De minuta. ¿Ve posibilidad de crear un acuerdo único para la coalición antes de la primera vuelta? ¿Un programa único como planteó Coutinho? A ver, yo... Está muy bien, respeto mucho la propuesta del senador Coutinho. Sin lugar a dudas que el antecedente de venir del gobierno obliga, porque hay antecedentes que vamos a tener que defender todos o aceptar todos que no se hicieron o no se hicieron del todo bien. Eso va a ser así. Yo creo que está bueno que cada uno de los partidos tenga su perfil y marque sus perfiles, porque de la diversidad nace un gobierno de coalición. O sea, la fórmula del año... De la última elección, es lo que le parece mejor. No descarte, porque justamente la fórmula, lo que el constituyente buscó con la reforma constitucional es que esos acuerdos se lograran en el momento del balotaje. Está quien piensa ilegítimamente y además va a pasar en los hechos, va a pasar así, que va a haber una similitud importante entre los partidos que integramos la coalición. Claro, pero ahí... Algunos quieren sellarlo antes y otros quieren ir a la elección, ver qué peso tiene cada uno y ahí que cada uno influya según lo que votó. Las dos cosas son muy legítimas, veremos qué sucede en el futuro, porque además esto, para bailarse necesitan dos. Si usted, yo y Nicolás somos integrantes de un gobierno de coalición, usted y yo queremos hacer eso que usted dice, pero Nicolás no, yo no voy a perder la posibilidad de acordar con Nicolás en el balotaje, porque no quiera antes poder marcar su perfil por el que legítimamente en ese gobierno él pretenda ser la mayoría y quiera sacar muchos diputados y senadores. Bien. Se viene manejando como un hecho, pero públicamente a nivel formal, creo que no ha habido ningún pronunciamiento. ¿La 71 está detrás de la candidatura de Laura Raffo? ¿O de la precandidatura? Han paseado por todos lados. No, a ver, este va a ser un año de deficciones políticas, hay una cercanía incuestionable entre el trabajo de Laura Raffo y la 71, seguramente eso tendrá su expresión llegado al momento. Bien. Senador, muchísimas gracias por esto. Ha sido un placer. Muchas gracias. Ahora hacemos un corte, al regreso cruzamos de vereda, vamos a estar conversando sobre el discurso.